¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Kaya y voy a jugar con Ann Juega a un bloque, o sea, Skyblock a un bloque. Y ella me va a estar escuchando, yo también la voy a estar escuchando con un micro... ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola chicos! ¡Bueno, ustedes! ¡Qué buena intro, ¿no? ¡Me da una pala! ¡Mirá, te doy una pala! ¿Te doy una pala? ¡Sí! ¿Por qué no te veo? ¡No te encuentro! ¡Me tiraste! ¡Sí! ¡Porque te doy una pala! ¡Tengo una pala! ¡Vos también! ¿Cómo empezar así? ¡Mamita! ¡Dejame hacer el intro! ¡Que me faltó decirle a los chicos algo! Ok, ok, me voy a portar bien, dale. Ella se va a escuchar por un micrófono, por el audio. Ella se va a escuchar de Sil, no de Ann Juega. Bueno, como quieren decirle. Empecemos. Sí, por favor. ¿A quién le interesa? Los chicos quieren ver cómo jugamos y cómo vamos a hacer para sobrevivir... ¡Va de vuelta! Chicos, ¿y cómo vamos a hacer para sobrevivir en un solo bloque? Chicos, vamos a picar, ¿eh? No tenía nada para picar. La pala, pero no importa. Ah, la pala, de una. Tenés razón. Ahora tengo que poner acá un bloque. ¡Sí! ¡Un bloque! ¡Puse un bloque! A ver a mí qué me da. ¡Te caí por sola! No. Esa no es mi culpa, te caíste sola, ¿eh? No, ¿por qué? Pará, y la tierra que yo saqué se cayó también, se fue con vos. ¡Sí! ¡Mi tierra! ¡Tierra, ven! ¡La gente va a pensar que estás loca! ¡Mi pala! ¡Me robaron mi pala! ¡Mi pala! Hay un cofre. ¿Dónde? ¿Dos huevos? No. Mira, se llevó todo. Te llevaste todo. Bueno. No dejaste nada. Tomá. ¿Y ahora qué hacemos? Pará. Necesitamos poner alrededor del cofre tierra, ¿no? Sí. No, tierra no tenemos. No, tenía yo. Bueno, tenemos madera. Pará. Ponemos madera, fue. Bueno. Lo que no sabía que esto era mágico. Ahí. Y, a ver, a ver. Esperen, paciencia, ¿eh? Ahí. ¿Por qué? La madera la necesitamos. No puedo poner otro. No me dejas poner otro. ¿Por qué? No sé. Ahí tengo que poner. Voy a casi mirar algo. De caerme. Pará, tengo miedo de caerme yo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Un pollito! Ah, no me dejas poner allá porque está... No, pará. Dejá de sacar. ¿Cómo hiciste para sacar? Con el huevo. No, ¿y ahora qué hacemos? Que no tenemos lugar para los pollos. Ay, qué payaso. Por lo menos agrandamos un poquito. Ahora sí seguís sacando. Dale. Los pollos se van a caer. ¿Dónde salieron esos pollos? Del huevo. No sé por qué salieron tantos. Salen uno. Uy. Mejor. ¿Qué te dio? El cofre. El cofre. Otro cofre, metelo por ahí. Pará, voy a poner el huevo. Permis, yo. Nos da mucho... ¿Cómo que se llama? Vos decís que nos da mucho pollo después. Yo tengo un huevo. Tierra o piedra necesitamos para ir agrandando el lugar. Digo, yo no sé. Tengo una mesa de crafteo. Correte, que no puedo ponerla. Por favor, correte. Tengo una mesa de crafteo. Se cayó un pollo. Ah, tenemos uno. Sí, dos. Es que, ¿cómo hacemos para correrlo? Yo lo empujé sin querer recién. Permis, y yo. Ahí está. Se cayó. Hay que sacar tierra urgente o algo para ir agrandando el lugar, obviamente. Ya tenemos mucho espacio. Bien, 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 bien. Guarda, porque al sacarte podés caer, me parece. Sí, el pollito se cayó. Genial, 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 genial. Tenemos bastante ya espacio y lugar. Hay que cuidar los únicos pollos que sobrevivieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. No sé, me parece que... ¿Qué dice, ma? Está en inglés. A mí me preguntás. Dice, E-H-F-A-C-F-A-D-M. ¡No me digas! Bueno, yo te lo dije en inglés. No sé qué significa. ¿Qué hacemos con el troco de roble? Tengo ocho. Lo guardo. Bueno, andá guardándola. Sí. Lo vuelvo, me voy a servir otro mate. ¡Ah, un cerdito! Un cerdo, un cerdo, un cerro. Para comer. Bien rico está este cerdo. Hello, ya volví. Mirá, un cerdo salió de acá. El cerdo, ¿por qué me mira? Otro cofre. Ahora me miran los pollos. No, manzana, mirá. No, no me des nada. Hay que ir guardando, ¿verdad? Sí, guarda todo. Todavía no me hace falta. Ok. ¡Ay, se lo hizo de noche, mami! Yo tengo más miedo que vos. Necesitamos expandir. No se van a aparecer zombies acá. No, no. Espero que no. Con la tierra espero que no, porque recién piqué y se me salió un cerdo. Vos no ayudan nada, ni picás. ¿Qué querés que haga? Tengo miedo de que estemos picando y que nos caigamos en el agujero. Guardo todo yo. Andá dándome la tierra, si querés. La voy poniendo a los costados. Ahí está. De nada. De nada, yo no dije gracias. Un cofre y me acaba de dar agua. Yo voy guardando todo. Genial, más tierra. Genial. Dámela, así voy agrandando. Pará, que no sé cuánta tierra me va a dar. ¿What the fuck? ¿Por qué esto? ¿Qué? ¿Por qué tiro corazones? ¿No olvida? ¡Una tocha! Tomá las tres tierras. ¿Por los corazones? Que no entiendo. Tomá las tres tierras. Tengo tres nada más. Me da miedo poner la tierra. Porque tengo miedo de caerme. Sí, ¿viste? ¿What the fuck? ¿Qué? Ah, es como que empiezo otra, no sé, algo así. Ah, es como que estamos sacando muy de golpe, me parece. Hay que dejar esperar. Más tierra. Pará, no me quiero caer yo. Ahí te ayudo, tengo tierra. Me da mucho miedo. ¡Ah, genial! ¡10 de tierra! No sé cómo hice para ponerla, pero la puse. Tenía 10, ahora tengo 6, 5, 4. Mirá la luna arriba. ¿La ves? Sí, cuadrada. ¡Ah, no! ¡Lo dijimos lo mismo! Sí, lo dos dijimos lo mismo. Ok, esto de difícil no tiene nada hasta ahora. No. Te va dando cosas gratis. Me parece que puede aparecer creeper. No, no me digas eso porque ya salgo corriendo. En este cuadradito empiezo a correr. Explota igual. Pará, entonces me voy a hacer un hacha. Ah, y enseguida. Sí, me voy a hacer un hacha urgentemente. ¿Qué, en serio vos pensás que el hacha son más fuerte que la espada? Sí. A ver, me voy a fijar. Uy, acaba de pasar una moto. Me dejó sorda. No me deja hacer armas. ¿Por qué no me deja hacer armas? Tenés que hacer palo. Tenés que bloquear. Ah, porque necesitamos palo. A ver, ¿la espada? Nueva receta. Ahí me dice nueva receta. A ver. Claro, porque acabo de hacer los palos. Espada. La espada me dice que tiene daño por golpe 4. El hacha 17. Así que me parece que sí, que tengo razón, ¿no? Sí. Así que yo, permisito, me agarro una chita. Así que chicos ya saben. Ya estoy preparada. El hacha tiene... Déjame decirlo. Así que ya saben, chicos. El hacha tiene más potencia que la espada. Más golpe. Para mí sí. Ola de arcilla. Arcilla. ¿Para qué sirve arcilla? No sé. Uh, ¿cuánta arcilla? No, no. ¡Uy, la pu! ¡Esto es cerdo! Genial, 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 genial. Yo tengo un pedazo de tierra en la mano. Que la acabo de tirar sin querer. ¿Qué? Ahí la agarré. No, no, no. Se cayó para arriba del lugar de donde estamos armando, en realidad. Oh, me haces asustar. ¡Ah! Cérdico de la tierra. ¡Bum! ¿Y ahora? ¿Y ahora juega? Se cayó el vacío, me dice ahí. ¿What? Acá no era. Ok. Vamos a poner la mesa que tengo acá para saber que este es bloque mágico. ¿Dale? Igual salen como unos brillitos. Así que es obvio que es mágico. No, no importa. Igual. Bueno, como quieras. Es tu video. Igual no perdí el hacha. La había guardado. Menos más. Vamos, más tierra. Ah, no tengo más. ¿Qué es esto? ¡Safía! ¿Por qué no me doy cuenta lo que es? Voy a guardar mi hacha de este lado. No me vayan a agarrar el hacha, eh. En mía la fabriqué yo con mis lindas manitos cuadradas. Qué graciosa que son, mamá. ¿Qué tal los pajarín? ¿Los pajaritos? No. ¿Están los... Los pollos. ¿Los pajaritos? Pollos, sí. Gracias, Chiara. Están los pollos y los cerditos que nos están mirando, pobre. Van a ser comida, futuro. Ñaca, 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 ñaca. ¿Qué quede, lololol? Así me río yo. Tenemos zapallo. Genial, pero el tema es que no podemos plantar todavía porque tenemos poco espacio. Ah, es cierto que nos había tocado agua. Yo lo saco con la mano. ¡La! ¡Me asusté! Perdón, perdón. Es que me asustó el cerdo. ¡Se va a caer uno ahí! ¡Se va a caer! Permiso, cerdo. Y si se cae, que se joda por tonto. Un cofre. ¡Cofre, abrilo! Cuero y semilla de chapallo. ¿Para qué quiero cuero? O sea, sí, para vestirme. Pero en este momento no me interesa. Un montón de cofres tenemos. Sí. Ay, me ocupa otro espacio el cofre. ¿Por qué me ocupa otro espacio? ¡Ah! ¡Me parece! No te deja... No... ¡Eh! ¿Qué? Necesito azúcar de acá. Y la vaca me estaba estirando. Se vuelven locas y se tiran. Porque corren. No se van a tirar. No se van a tirar. Eh, ¿qué te iba a decir? Que me parece que... No se van a tirar, que están tirando. ¡Ay, Dios! Dejá de decir lo que te tengo que decir. Ok. ¿Viste que los cofres tienen diferentes nombres? Uno se llama planches. Otro no sé cuánto. Y otro cofre. Son distintos los cofres. Vamos a ir guardando la madera. Obvio. ¿Qué te pasa? El hacha por los dedos que me caiga. Sí, yo te... Vamos a seguir expandiendo. Sí. Permiso. ¿El cerdos no es lo que se caiga? Los cerdos sí. Un medio miedo. Porque los cerdos son muy inteligentes. Eso dice la ciencia según... El agro... Cultura... ¿Eh? ¿Por qué hablaba el agro... Cultural? Oh, una oveja. No lo vayas a matar. Se corta tu audio. Pero no importa. Ah, qué feo. Bueno, no importa. Igual no importa. Estoy acá al lado tuyo. No te preocupes. Tenemos muchos animales, ¿no? Sí. Nos están mandando muchos animales. Pobres pollitos. Y poca tierra para expandir. Es verdad. ¡Mirá la vaca! ¡No, corre esto! ¡Que te vas a caer! ¡No se va a caer! ¡Poné ahí, dale! Ahí voy. Dos horas con la tierra en la mano y no la podía poner porque estaba la vaca. ¿Qué onda? Ya la tiro la arcilla. ¡No! La tiro el vacío. Bueno, sí. ¿Para qué sirve? ¡Uh, se puso a llover! Ah, no, no. Ah, no me dejó. Me dejó ponerlo re mal. No me gusta cómo queda así. Nada que ver. Lo puse al revés. Acá no ha pasado nada. ¡Ay, está lloviendo! Ok, lo bueno de esto es que zombie todavía no va a aparecer. No. ¿Dónde pongo los cofres? ¿Los cofres? ¿Los guardás? Cuando necesitamos poner algo... ¡Uah! ¡Otra vaca! ¡Genial! ¡Otra vaca! Ya tenemos a la parejita para después hacer los bebés. Yo quiero de piedra la casa, pero no tenemos piedra. Es que me dejo. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡No, no! ¡Voy a esconderle cofre! ¡No se puede! Guarda con los truenos. Andamos viéndote. Sí, obvio. ¿Qué te pasa? ¿Otra vaca? Sí, se nos está llenando el lugar. Tras que hay tanto espacio aquí y nos mandan más vacas, que son totalmente enormes. ¡Oh, no! ¡Otra vaca! ¡Otra! Allá tenemos un, dos, tres, cuatro vacas. ¡Ah, voy a ir matando entonces yo! ¡No! ¿Qué te vamos matando? Bueno, malo. Dicen que dejamos dos nada más. ¡Ah, la arcilla me cansó! Necesito piedra para poder quemar las cosas. Todavía me parece que... En realidad tenemos que hacer un horno con piedra. Es odio, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo miedo de caerme! Es un trabajo muy arriesgado el que estamos haciendo. Sí. ¡Ay, me tienen harta con la arcilla! La pudo toda la marda yo. Una tierra... ¡Ay, tenemos muchos animales! ¿Qué vas poniendo de agua a tierra? ¡Agarrás más! ¡Otro pollo! ¡Dos! ¡Ah, dos! Tenés razón. ¡Oh, oh, oh! ¡Guarda con los rayos! ¿Qué? ¿Qué onda? Que no entiendo. No sé. ¿Por qué ese ruido de aldeano? Lo bueno de esto es que todavía... ¡Piedra! 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 ¿Eh? Estaba diciendo... Lo bueno de esto es que todavía no apareció ningún zombie ni nada de eso. ¿Qué es eso? ¡Piedra! ¡Ah! ¡Ay, que esto había escuchado hoy! Te estaba diciendo. Yo estaba pensando en lo que iba a decir. Y no te escuché, perdón. Tengo un pico. Te doy un pico. Tomá. Mirá, ahora de que aparezca. ¿Dónde? ¡Foya! ¡Más piedra! ¡Oh, buenísimo! ¡Más piedra! ¡Bien, bien! ¡Ahora podemos hacer un horno! ¡Vamos, Minecraft! ¡Sí, carbón! Tengo piedra, 11. Se me meten los animales. Pasan como si... Aquí no ha pasado nada. Es increíble. Es increíble. ¡Genial! ¡Más piedra! ¡Qué alegría! Voy a hacer una torta. ¿Qué es esto? ¡Tierro! ¡Tierro! Se pica con el... ¡No! ¡Se pica con el de piedra! ¿Qué te pasa? Tengo cuatro antorchas. Una por acá. Otra por acá. Y vamos a poner otra por aquí. Y otra por acá. Y vamos a poner otra por aquí. Y otra por acá. Y otra por aquí. Ya dentro de poco podemos ir armando la casa. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no nos manda tierra? ¡Tierra! ¡Andecita! ¡Ahí! No me gusta la mesita. No, no, no. Expandé. Eso iba a ser. Eso. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Son esas vacas! ¿Cuántas vacas? ¡Nunca las he visto en mi vida! ¿Por qué tienen un hongo arriba? ¡Ay, los ojos! ¡Para! ¿Son buenos o malas? ¿Qué hacen esas vacas ahí? ¿Qué hacen? Son unas vacas extrañas estas. ¡Nunca las vi en mi vida! ¡Ay, qué hincha! En mi vida que jugué Minecraft no la vi nunca. ¿Por qué rojas? ¿Por qué tienen hongos? ¡Por qué por eso fueras! ¡Cállate! ¡Ah, tienen ojos negros! ¿Y ahorita? ¿Qué pasó con mi hacha? ¡Ah! ¿Qué pasó? Iba a expandir y me caí. ¡Se cayó la nube! Iba a expandir y... Y después soy yo, nube. ¡Tú eres más nube que yo! Yo me caí menos veces que vos, me parece. Pero yo guardé todo en el cofre. Sí, pero te caíste, nube. ¡Córrete! ¡No le peguen a la vaca especial! ¿Qué es una vaca especial esa? ¡Ah, no sabía! ¡Perdona! ¡Perdona, perdona, señora! ¡Perdona, perdona! ¡Es una vaca especial! ¿Cómo le vas a pegar? Los primeros pollitos que nos dieron siguen pequeñitos. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Cómo crecieron? ¿Querés que los encierre? ¡Sí, por favor! ¡Sí! Pero va a ser muy chiquito el lugar. O sea, lo puedo encerrar en un lugar muy chiquito. Van a ser todas reapretadas. ¡Otra vaca roja! Pará, voy a matar a una, querés, a ver qué nos da. Bueno. No, no, pará, porque tengo miedo que se caiga. Pará, voy a ir encerrando. Vos andás sacando. Tengo cuatro tierras. Voy a expandir un poquito más. Permiso, señora oveja y señora vaca con ojos negros. ¡No puedo! ¡El zombie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡Es de día! ¡Por el casco! ¡Sí! ¡Ay! Se me meten los animales aquí. Esa es la idea, que se metan. No se quemaba el zombie porque tenía un gorro. O sea, no se queman. ¡Ay! ¿Cómo llevo a los animales ahí si no tengo el pasto? De a uno sin amontonarse y sin empujarse. Que es lo más importante. De a uno. De a uno. Eso. Por favor, pequeñito. Muy bien. Vengan todos. Ay, no tengo más espacio para estirarme. ¿Por qué no me miran? ¡Yo tengo el trigo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Yo tengo el trigo! ¡Mírenme a mí! Ok, no me miran. Te siguen a vos. Te adoran a vos. Dame el trigo. A mí que cinco de bolilla me dan. Ahí pudo entrar los a todos. ¿Les doy de comer? No, todavía no. Porque tenemos que tratar de expandir, me parece a mí. No sé. Bueno, chicos. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, déjame tu like para continuar esta historia. Y antes de terminar este video, quiero que pasen por el canal de Anjuega. Que se llama Anjuega, obvio. Así es, se llama Anjuega. Chicos, los invito a que pasen por mi canal y se suscriban para brindarme todo su apoyo. ¡Chau, chik! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Yo también! ¡Chau! 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 Gracias.